en el diario oficial de la federación del decreto por el que se expide la ley federal de remuneraciones de los servidores públicos reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la constitución política de los estados unidos mexicanos el cual se aprobó por el congreso de la unión el pasado 13 de septiembre del año en curso dicha determinación la asumió esta presidencia una vez que se aseguró que se cumplieron los extremos de los plazos previstos en la citada disposición constitucional en virtud de que el ejecutivo federal no devolvió el proyecto de decreto respectivo con observaciones a la cámara de origen dentro de los 30 días siguientes a su recepción ni promulgó ni publicó la citada ley dentro de los 10 días naturales siguientes por lo que se considera promulgada y se da la orden al director del diario oficial de la federación para su publicación agrego además que se comunicó lo anterior al secretario de gobernación solicitando adicionalmente su intervención para que coadyuve con el cumplimiento de la instrucción girada por esta presidencia del senado de la república al director del diario oficial de la federación informo adicionalmente que con la publicación de dicha de dicho decreto quedará establecido el salario máximo constitucional es decir el salario del presidente de la república que no podrá ser inferior al de ningún servidor público del país muchas gracias por su atención